El sector del videojuego es uno de los sectores con mayor auge en la actualidad. Estamos hablando de un sector que a día de hoy en el negocio digital es uno de los principales actores a nivel mundial. En estos momentos factura tanto dinero en España como el sector del cine y de la industria musical de forma conjunta. En esta titulación de desarrollo de una auge en videojuegos vamos a aprender sobre los principales KPIs, las principales métricas en nuestro sector. Además conoceremos la diferencia entre los videojuegos de tipo indie y los videojuegos de tipo AAA. Conoceremos cuáles son los principales perfiles que tiene que tener una empresa de videojuegos para poder llegar al éxito. Y además podremos ser capaces de identificar cuáles son los principales modelos de negocio y de monetización dentro de nuestro sector. Conoceremos la diferencia entre producir un videojuego para ordenador o para consola o para teléfonos o dispositivos móviles. Además hablaremos sobre diferentes sectores que han surgido a raíz de la industria del videojuego. Como la gamificación, los serious games o incluso los e-sports. Seremos capaces de identificar cuáles son las principales fuentes de financiación para llevar a cabo nuestro proyecto. En el sector del videojuego, solamente en España ahora mismo existen más de 300 empresas que se dedican a ello, pero sin embargo solo unas pocas son capaces de vivir de ello. Uno de los principales problemas de la industria del videojuego es que no hay perfiles de desarrollo de negocio en los equipos de producción, sino que simplemente hay muchos perfiles técnicos y muchos perfiles artísticos. El objetivo de esta titulación es poder capacitar a los estudios indies de videojuegos, a las empresas o a aquellas personas que tengan interés en crecer en este sector, para que sean capaces de vender su producto en las diferentes plataformas habilitadas para ello. Gracias por ver el videojuego.